qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal hoy les platicaré de evangelina elizondo actriz cantante actriz de doblaje directora de orquesta pintora compositora y teóloga en fin toda una artista así como gozo de grandes éxitos también sufrió enormes tragedias como presenciar el asesinato de su mejor amigo a manos de su ex esposo además de un accidente automovilístico el cual le provocó desprendimiento total de su rostro su vida también estuvo llena de polémica pues se enfrentó a fuertes demandas una por las regalías que nunca le fueron pagadas por su trabajo de doblaje en la multipremiada cinta cenicienta y la segunda demanda fue contra una asociación sindical pues decidida como ella era acusó a algunos dirigentes de desvío de fondos ahora amigos viajemos en el tiempo gloria evangelina elizondo lópez llera mejor conocida como evangelina elizondo nació en la ciudad de méxico el 28 de abril de 1929 fue una actriz cantante compositora y actriz de doblaje conocida por haber sido la voz original de cenicienta el famoso personaje animado de la película la cenicienta fue una de las máximas estrellas de la época de oro del cine mexicano su carrera comenzó a la edad de 21 años en poco tiempo su voz su desenvolvimiento frente a las cámaras y su belleza la convirtieron en una gran consentida del público una de las características más llamativas de elizondo eran sus piernas por lo que fue apodada las piernas más bonitas de méxico su debut cinematográfico fue en la cinta las locuras de tintán al lado de germán valdés fue tan prolífica su carrera que participó en más de 72 cintas entre las que destacan genio y figura educando a papá méxico lindo y querido y la generala por mencionar algunas elizondo se casó muy joven con el ingeniero petrolero josé luis paganoni dicha unión fue muy tormentosa ya que el petrolero inició su relación con la actriz cuando estaba casado con celia centeno y al mismo tiempo vivía en unión libre con lily yabel aún así la estroniza llegó al altar con paganoni la pareja procreó dos hijos no obstante su esposo nunca le fue infiel a la actriz por lo que evangelina decidió pedir el divorcio en 1960 la unión llegó a su fin después de un largo proceso legal ya que él se oponía a la separación a lo largo de su carrera evangelina se vio envuelta en varias tragedias una de ellas fue la muerte de su compañero actor ramón gay la cual marcó su vida y profesión debido a lo polémico del caso tras el divorcio paganoni no estaba dispuesto a dejar en paz a su ex esposa tan fácil de hecho estaba decidido a retomar su relación la protagonista de tropicana fue objeto de acoso por parte de paganoni que la seguía a los lugares en los que se presentaba o los estudios donde tenía que actuar en esas fechas elizondo se encontraba trabajando en la puesta en escena 30 segundos de amor junto a ramón gay ambos actores lograron tener una muy buena relación gracias a esta obra de teatro pues fueron meses de ensayos así como de funciones en el teatro rotonda y en cada una de ellas estaba su ex esposo esperando a que evangelina se desocupara para hablar con ella la mayoría de las veces todo terminaba en una fuerte discusión con la que ella le repetía las razones por las que no volvería con él mientras que el hombre le exigía que volvieran según compartieron algunos amigos del petrolero desde que comenzaron las funciones de la obra 30 segundos de amor paganoni ya había pensado en matar a ramón gay pues sentía muchos celos de que el actor pasara bastante tiempo con su evangelina además de que creía que ramón buscaba cortejar a la actriz pese a esos preocupantes comentarios nadie consideró que fuera a ejecutar sus ideas lamentablemente el viernes 27 de mayo de 1960 la vida de evangelina dio un dramático giro pues al salir de presentar la obra de teatro en la cual participaba junto a ramón gay los actores acordaron irse en un solo auto a cenar al cabo de unas horas de la exquisita velada ambos regresaron a recoger el auto de la actriz y así partir cada uno a su casa cuando evangelina descendía del automóvil recibió un fuerte golpe en la cara por parte de un sujeto que debido a la oscuridad esta no reconoció en en ese momento furioso ramón gay se bajó para defender elizondo fue entonces que horrorizada la histrionisa se percató que el atacante era su ex esposo los diarios de aquella época informaron que gay y paganoni se enfrascaron en una fuerte pelea segundos después se escucharon unos disparos el primero rebotó en la banqueta el segundo atinó en la muñeca de ramón sin lograr penetrar pues el reloj del actor sirvió de escudo pero finalmente hubo un tercer disparo que logró su fatal objetivo la vena horta de gay por lo que el galán quedó gravemente herido y murió en el trayecto al hospital el autor del asesinato se entregó a las autoridades después de haber escapado en esos momentos evangelina estuvo tirada en el suelo rogando y gritando por ayuda mientras sostenían sus brazos a su amigo y veía cómo se iba desangrando hasta años después elizondo seguía recordando cada momento de esta tragedia como si lo acabara de vivir la polémica estuvo durante mucho tiempo en la vida de evangelina pues interpuso una demanda en contra de la productora que al decir de la actriz nunca le pagó regalías de su trabajo de doblaje en la cinta a la cenicienta la cual perdió pese a ello no se rindió pues volvió a demandar y cito textualmente sus palabras yo no peleo por dinero nada más por dignidad para que las cosas se hagan mejor cada día pero para todos quiero hacer justicia por mí y por los demás quiero dejar algo sobre el doblaje por lo menos que sea el primer juicio que ojalá se pudiera ganar en méxico para que exista un antecedente quiero aportar un granito de arena para los próximos actores y actrices que doblen películas que su trabajo sea además de reconocido remunerado de acuerdo a la ley la primera actriz recordada mundialmente por su magistral interpretación como mamalena en la exitosa telenovela mirada de mujer nunca se amedrentó ante ninguna situación riesgosa como cuando era miembro de una asociación del gremio de actores ya que no dudó en acusar a unos de sus dirigentes de desvío de fondos luego de esto al llegar evangelina a una asamblea en la puerta de entrada de la asociación permanecían cuatro perros con el objetivo de no dejarla entrar la actriz no se acobardó solo endulzó su voz y acarició a los canes que tranquilamente la dejaron pasar en el año 2016 evangelina recibió un reconocimiento en el festival de cine de guanajuato donde anunció su retiro del medio artístico lamentablemente la actriz murió el 2 de octubre de 2017 a los 88 años de edad en su hogar ubicado en las lomas de chapultepec su familia informó que su muerte fue por causas naturales y bueno amigos gracias por escuchar no se pierdan nuestro próximo vídeo